Dando cumplimiento al decreto municipal de la venta autorizada de pólvora en San Gil en el lugar conocido como Las Ferias, que es el único punto autorizado, sus vendedores ya fueron socializados por parte del Cuerpo de Bomberos de San Gil para acatar las normas de seguridad. De igual forma, queda totalmente prohibida la venta a los menores de edad y a personas que se encuentran en estado de alicoramiento. Cualquier otro sitio que no sea en este lugar, la policía intervendría para aplicarle sanciones. En este tema, el municipio de San Gil, de acuerdo a la biosincrasia de nuestros habitantes, se permite la venta y uso de artículos perotécnicos, pero única y exclusivamente en la plaza de ferias. Quedó totalmente prohibido la venta de estos artículos en cualquier otra parte del municipio. Y dentro de las recomendaciones que el Cuerpo de Bomberos da, las más principales, es que se dé un buen uso y no se les venda a estos artículos ni a menores de edad, ni a personas en estado de embriaguez. Cualquier expendio que vean dentro del municipio, terminen, sean reportados a la autoridad competente, en este caso a la Policía Nacional o al Cuerpo de Bomberos, para tomar las acciones pertinentes y de esta manera evitar situaciones o hechos que lamentar dentro del municipio de San Gil.